Muy bien, ahora en este video vamos a instalar la alfombra en las escaleras, estas escaleras son de madera entonces vamos a ocupar el mismo smooth edge, pero este clavo es para madera, este cuenta con unos con unos anillos, el cual va a hacer que no se salga el tornillo, el tornillo, el clavo, perdón pero primero vamos a poner alfombra en esta parte, entonces vamos a medir que mi espacio más grande sería 8 y 3 cuartos, entonces voy a cortar tiras de 8 y 3 cuartos para poder empezar a hacer eso, y aquí lo que vamos a ocupar va a ser una grapadora, las grapas son estas, ahí se alcanza a ver, vamos a ocupar el hammer tacker, que también es para poner grapas, una espátula, esta es para, se ocupa mucho para los pisos, un martillo, te recomiendo que sea de goma, nuevamente aún seguimos aquí y se nos olvidó el de goma y el knee kicker, entonces lo primero que voy a hacer, voy a cortar esto, tiras de 8, 8 y medio entonces voy a ir haciendo esto, vamos a ver Entonces estoy haciendo esto, cortar de esta manera lo que sería esta parte para que se vea así y entonces ahorita voy a ir removiendo el exceso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, ya instalamos los lados, ahora vamos a ocupar el smooth edge que lo vamos a poner en esta parte, ahorita se va a ver en la cámara. Estamos ocupando el que es para madera y los clavos deben estar apuntando hacia allá para que nos ayude a estirar la alfombra. Muy bien, ya lo instalé, si se dan cuenta solo estoy dejando el espacio de mis dedos, aproximadamente media pulgada, 5 octavos no estaría mal entre ese espacio. Así es como se ve, estas escaleras no son tan largas, entonces solo voy a poner en esta parte. Si las escaleras fueran más de 3 pies de ancho, entonces te recomendaría poner también en estos lados, ahora voy a cortar esta almohadilla que es llamada underlay y la vamos a instalar. Entonces ahora voy a ocupar este que es un martillo de grapas. Lo puedes conseguir en varias marcas, pero vamos a ocupar este que es mi walkie. Algunas personas ponen este de esta manera. El problema, o al menos como yo aprendí a hacerlo, es de que si lo hacemos de esta manera y después colocamos la alfombra con el tiempo de tantas veces que van a estar pisando, este se empieza a romper y se empiezan a hacer como bolas. Entonces, lo que yo hago es empezar en esta parte. Esto no me interesa, ya que no necesito que esto tenga el colchoncito. Entonces, a este lado vamos a hacer esto. Entonces, el colchoncito está atrás de mi tira de madera. Y vamos a hacer lo mismo en todos. Muy bien, ya quedó. Así es como se ve. Entonces, ahora vamos a instalar la alfombra. Aquí es donde voy a ocupar la pistola otra vez. Entonces, ya encontramos el mazo de goma. Y esta que es como una espátula. Entonces, lo primero que voy a hacer va, voy a encrapar, voy a poner las rapas aquí. Y voy a darle la forma del escalón. Y entonces, con esta misma, voy a poner las rapas aquí abajo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. entonces ahí está y ahora con este vamos a golpear para que se clave la alfombra se clave en el pedazo de madera pero debes de golpear derecho si empiezas a golpear hacia un lado o hacia el otro la alfombra se te empieza a mover se puede arreglar pero intenta que sea derecho el golpe checas que esté bien estirado y una vez que ya esté estirado este lo vas a poner en la mera esquina y vas a ir golpeando de esa manera checas que esté bien estirado colocas unas grapas y repetimos así en cada escalón y y y y Gracias por ver el video. Entonces cuando uses esta máquina, las grapas van a ir en la mera esquina, en esta parte, y en la mera esquina de esta otra. Aquí no puedes poner grapas donde está el escalón, porque recuerda que tienes un colchón, entonces se vería rápido que hay una grapa. Nuevamente le damos la forma del escalón, colocamos la pistola en ángulo para que podamos llegar a la mera esquina. Con tu navaja, sin solo usar el mango, por así decirlo. Bueno, vamos a meter lo que sería la alfombra, simplemente para que se vea mejor, pero no estoy cortando nada. Si no ponemos bien estas grapas, y a la hora de ocupar este para jalarlo, se nos van a zafar todas. Entonces, debes de ponerla bien todas esas grapas. Muy bien. Bien, aquí ya se nos acabó el rollo que habíamos cortado, aún tenemos más, vamos a cortar más para los siguientes escalones. Pero por ejemplo, ya sea aquí, o en esta parte donde no hay colchón, y podemos poner las grapas. No nada más es ponerlo y oprimir el gatillo. Tienes que mover todas las fibras, y entonces poner tu grapa. Si no, si no haces eso, vas a poner la grapa entre las fibras. Lo que no queremos es que se vea eso, se va a notar la grapa. Lo que queremos es mover todas las fibras, y entonces poner la grapa. De esta forma. Y simplemente le haces así, y se desapareció. Vamos a seguir. Como pueden darse cuenta aquí, ya pusimos alrededor, ya pusimos el colchón llamado underlay. Ya corté mi pedazo de alfombra, y este tengo que hacer que corra a la misma dirección que lo que ya instalamos. Entonces, vamos a hacer esto. Muy bien, pues ya terminamos también lo que fue la instalación de las, de la alfombra, pero en las escaleras, tanto en los lados, las escaleras. Ya nada más falta poner una moldura ahí, que el dueño quiere poner una especial. Y pues, no es difícil, es un poco laborioso en cuestión de tiempo, pero no es difícil. Entonces, pues espero que este video te sea de utilidad, y te veo en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.